Estamos de vuelta con los deportes. Gracias por acompañarnos. No hay dudas de que cuando se habla de la provincia que más peloteros ha producido, por consiguiente la que más le ha debutado en grandes ligas, hay que mencionar a San Pedro de Macorís. Sin embargo, otra que también se ha destacado en gran manera, tanto en cantidad como calidad, en las mayores es la provincia Peravia. Baní es el municipio de cabecera de esta provincia sureña y Nizao se ha caracterizado por producir peloteros muy talentosos a lo largo de los años, teniendo actualmente varios que incluso son estrellas de las grandes ligas. Mientras que los Tigres del ISEI blanquearon una vuelta por cero a los Toros del Este para obtener así su clasificación para la post-temporada 2003-2024 del torneo de béisbol otoño invernal. En horas de la tarde, los Azules derrotaron 5 por 3 a los Toros en el primer partido de la doble cartelera celebrada en el Estadio Francisco Michelli y en el cual fungieron como dueños de la casa. Pasamos a las tecnológicas y es que una inteligencia artificial puede analizar datos sobre residencia, educación, ingresos, salud y condiciones de trabajo para predecir acontecimientos en las vidas de las personas. Incluso estimar la probabilidad de mortalidad prematura o los matices de la personalidad. Un estudio que publica hoy Nature Computation en ciencia demuestra que si una gran cantidad de datos para entrenar modelos transformadores, estos pueden organizar la información y predecir qué ocurriría en la vida de una persona e incluso estimar el momento de su muerte. El proyecto reúne a científicos de varias universidades de los Estados Unidos que analizan datos de salud y vinculación al mercado laboral de 6 millones de daneses en un modelo denominado Life to Becker. En el mundo del espectáculo, el tenor Andrea Bocelli ofrecerá un concierto el próximo 24 de febrero en el Estadio Olímpico de Santo Domingo que llevará al público a un viaje musical por alguno de los temas que le dieron al artista fama mundial y que por primera vez interpretará en español en República Dominicana. Empresa promotora del evento informó este jueves sobre el show que supondrá la adecuación del recinto olímpico para que tenga una capacidad reducida con el objetivo de crear un ambiente íntimo en el que Bocelli celebrará 30 años de carrera en los que ha vencido a más de 90 millones de vistas. Es todo por el momento, Brita Félix se acompañó. Esto fue Terraza de Noticias. Como siempre, reiterarles que tienen disponible nuestras redes sociales y también el periódico Bajo Techo Punto Digital. Que pasen feliz resto de la noche. ¡Gracias!